Bien amigos de Pío Deportes, estamos con la hormiga atómica, Danielito Núñez. Danielito, un buen partido en el día de hoy. Ponen delante la serie 1-0 frente a este conjunto del millón. ¿Cómo te digo? Primero le doy las gracias a Dios siempre. Sabíamos que el primer juego es uno de los más difíciles de sacar y nos preparamos para eso la semana entera y gracias a Dios pudimos ganar y salir por la puerta grande hoy. Hoy hiciste un buen trabajo ofensivamente, pero tu trabajo es repartir el balón. Sin embargo, estuviste bien efectivo al hacer los disparos al aro. ¿Cómo te digo? Yo también tengo un arma que es anotar, pero en este equipo no me necesitan así. Pero ya cuando veo que mis compañeros me necesitan en la ofensiva, trato de dar lo mejor de mí y llevar la chispa que siempre llevo. Estar al lado de un viejo amigo, tu compadre, tu hermano, no de sangre, pero el basquetbol lo unen por muchos años como es Juan Miguel Suero. Juan Miguel Suero, hay personas que dicen, ese es mi hermano de otra madre, ese es mi hermano de sangre. Juan Miguel y yo somos hermanos, somos mejores amigos de chiquitos y es un sueño hecho en realidad estar con él, jugar juntos en el mismo equipo. Primero en la Liga Nacional jugamos juntos y ahora aquí en el superior. Se siente bien, ¿verdad? Estar por segundo año en unos play-offs, el sentimiento y el valor que significa para Daniel O'Núñez, representar la franquicia de Mauricio Valls. Se siente bastante bien, es un orgullo para mí representar mi corona azul y amarillo, Mauricio Valls y, es como dice mi profesor Melvin, una corona es difícil, imagínate dos, pero si Dios quiere vamos detrás del back-to-back. ¿Qué cosas tú crees que debe de seguir ajustando el equipo para poder lograr la segunda victoria, luego de no tener un inicio muy bueno en este primer partido, pero se llevaron la victoria? Tenemos que mejorar en la defensa, en el balance defensivo y la jugada, que hay veces que estamos haciendo la cosa bien y luego nos vamos a jugar one-on-one y partimos la jugada y ahí es cuando los equipos aprovechan y toman ventaja de nosotros. Creo que es en eso que debemos de trabajar. Gracias, Danilo. Estuvimos conversando con Danilo Lúñez para Pío Deportes.